Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Lo cierto es que, más allá de discursos y medidas políticas populares o impopulares, el uso y gestión de los recursos energéticos a su favor será el factor determinante en el posicionamiento de los nuevos dominados y de los nuevos dominantes. ¿Por qué planteamos esta idea? Porque esto ha sido así a lo largo y ancho de toda la historia de los últimos años, de la historia contemporánea, si queremos ir nosotros a la revolución industrial. ¿Dónde comienza todo esto? Al uso de carbón, que evidentemente convirtió en aquel momento, revolución industrial siglo XIX, al Reino Unido en la potencia dominante. El petróleo y su importancia en los conflictos bélicos mundiales hicieron de los Estados Unidos la gran potencia del siglo XX. ¿Por qué? Porque participó en una guerra mundial, Primera Guerra Mundial, participó en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, pero sin daños dentro de sus fronteras. El único daño del cual se podría hablar es Pearl Harbor, que fue más que todo la excusa para terminar lanzando bombas nucleares. Pero tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, cuando nosotros la vamos a traducir en términos historiográficos energéticos, no fue otra cosa que un país hegemón, cuya hegemonía surgió de contribuir con las guerras sin perder infraestructura, todo lo contrario, invirtiendo después de la Segunda Guerra Mundial, recuerden ustedes el plan, en la reconstrucción de Europa, negocio redondo, y evidentemente también en la monopolización energética a nivel planetario. si en el siglo XIX con la revolución industrial y con la utilización del cargo de Inglaterra se volvió al país hegemón, en el siglo XX a través de otra energía fósil, en este caso el petróleo, y sus derivados del petróleo viene absolutamente todo, plástico, vestidos, vehículos, comida, y esta coyuntura post-primera, pero sobre todo Segunda Guerra Mundial, convirtió entonces a los Estados Unidos no solamente en el reconstructor de un mundo, Europa, en todo caso, podemos meter a Japón en ruinas, sino también en el consumidor y hegemón energético. De aquí entonces nace el fenómeno de la OPEP, cuya fundación también se la debemos a Venezuela, que trató de posicionarse como una especie de equilibrio en relación a este hegemón, los Estados Unidos. Entonces los países productores dijeron, epa, ya va, aquí vamos a nosotros, vamos nosotros a colocar preso al petróleo y a saber cuánto petróleo vamos a producir o dejar de producir en favor de nuestros intereses. Toda esta fue la discusión por Segunda Guerra Mundial. Ahora entramos nosotros en una nueva etapa, entramos nosotros en una nueva etapa, entramos nosotros a una pandemia desconocida, la última que tuvimos fue hace 100 años, y evidentemente esto bloquea todo el paso de transporte, comercio, etc., hace frenar la economía planetaria que ya venía trastocada, duramente trastocada, por las crisis bancarias, por las crisis financieras, ¿sí? Y entonces en este contexto de economías emergentes como China, que insisto yo, necesita muchísima energía, muchísima energía fósil para fundar, fundamentar este crecimiento asombroso que está teniendo, pero que a su vez, de forma extractivista, está utilizando toda esta energía que saca de muchos países, entre ellos Venezuela, China, ¿sí? Pero al mismo tiempo está haciendo grandísimas inversiones tecnológicas y de infraestructura en energías alternativas, en energías verdes, en energías renovables, renovables. Se fijan ustedes entonces como existe una relación determinística, insisto yo, con la expresión directa entre la pandemia, el coronavirus, la COVID, ¿sí? y los desafíos energéticos para los próximos 30, 40 años, 2050, 2060. Pero insisto yo, esta pandemia aceleró los tiempos, esta pandemia aceleró los tiempos en muchos aspectos, casi todos los aspectos de la vida y evidentemente también en el aspecto energético. De ahí entonces nuestra vocación, intención, voluntad de colocar en este jueves sobre el tapete estos temas. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia. LaIguana.tv LaIguana.tv